¡Ay! Perdón, señor. Permiso. Nada, espera, purita. Ven acá. Hay dos mujeres en ti. Este psicoloco ya encontró una nueva víctima. ¿Qué hace Fernanda con... con la trampa del muñeco de cera? Y aquí más de uno hablará más de la cuenta. ¿Qué pasó, hijita? ¿Pero qué haces acá? ¿No estabas en Panamá? Pensábamos que te habías ido con Nicolás. ¿A qué se refieren, Grace? No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este jueves a las 8 y 30 de la noche en América. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!